vamos a empezar a hacer nuestro helado como veis aquí tenemos 200 gramos de chocolate y ahora vamos a derretirlo yo voy a hacerlo al baño maría o si tienes microondas vale igual y volvemos ya que como ves tenemos el chocolate deletido voy a estirarlo y voy a ponerlo en este vaso dos cucharas más o menos y vamos estirarlo ya se tiene que quedar ahora lo voy a llevar para la nevera que endurezca y seguimos aquí como ves tenemos agua templada 125 mililitros voy a echar 40 gramos de gelatina de limón hay diferentes sabores tú echar el sabor que le da la gana yo me gusta el limón y voy mezclándolo y seguimos ya que como ves tenemos un bol voy a echar 200 gramos de leche condensada y 200 mililitros de nata voy a echar un poco de sacarina y ahora vamos mezclando todo y ahora voy a echar gelatina y voy mezclando e echando y mezclando si tenemos leche en polvo podemos echar un poco de leche polvo a mí como lo tengo no lo eche y ahora seguimos vamos a rellenar nuestros vasos y ahora lo voy a llevar al congelador y cuando empiece a endurecer voy a poner este palo y así nos queda nuestro helado después cinco o seis horas en el congelado y ahora vamos a abrir y quitar el vaso pues vaya pinta la verdad es un helado muy sencillo pero vamos a probar a ver si tiene buen sabor si la verdad está muy rico eh pues espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Gracias.